Antes de empezar con este video, quiero decirte que vamos a estar regalando 3 pases de batalla Y si, como has escuchado, vamos a estar regalando, puesto que con mi amigo Vegetto vamos a estar dando 3 pases de batalla Él en su canal, y yo voy a estar regalando unos 2 pases de batalla, ¿vale? Lo único que tienen que hacer es estar suscritos a ambos canales, tanto el de Vegetto como el mío Y pues me ha dicho que si llega a los 500 rápido, va a estar regalándolos de inmediato, ¿vale? Estos pases de batalla También quiero contarte de que si eres nuevo en este canal, te suscribas y comentes Que recuerdes que los ganadores van a estar en Instagram Y que también tenemos un sexy Discord donde puedes hablar con todos nosotros O puedes mencionarme para que yo vaya a hablar contigo ahí Sin nada más que decirte, y esperando que ya hayas comentado en ambos canales Pues empecemos este video Así que ya tienes a la manta, Ray, ¿verdad? Pero, ¿sabes cómo conseguir el Mercenario 5 de la nueva Champions? Pues bien, quédate en este video porque yo te voy a explicar cómo conseguirlo Y también cómo obtener las nuevas recompensas de la nueva World Championship Que se vienen en unos días Así que si deseas saber cómo ganártelos, pues quédate en este video Ok, mercenarios, quiero contarles ahora sí cómo se va a conseguir esta nueva skin del Mercenario 5, ¿vale? Para las personas todas estas que ya hayan clasificado Hayan tenido a la manta, Ray Pues van a poder participar por la segunda fase del campeonato de la World Championship ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se va a hacer esto? En primera, ahorita, al día de hoy que estoy grabando esto Aún seguimos a dos días para que acabe el campeonato mundial Las personas que ya hayan clasificado una de las cuatro clasificatorias Pues ya puede participar para la de equipos Clasificaste la primera semana, yo qué sé, con cuatro victorias Pues ya puedes participar para la de equipos Esto quiero que lo tengan bien en claro Si es que ustedes en las cuatro semanas no lograron clasificar ninguna de estas O sea, ninguna pudieron clasificar Pues quiero decirles, lamentablemente no van a poder tener al Mercenario 5 ¿Y por qué no vas a poder obtener al Mercenario 5? Pues simplemente porque no has clasificado ninguna de estas Vamos a poner por ejemplo este, solamente de ejemplo A ver Ahora sí, escúchame bien Sé que ustedes tal vez hayan jugado en solitario Sé que ustedes tal vez hayan jugado, yo qué sé, con dos amigos, tres amigos Y hayan clasificado Pero bien Necesitan en total seis personas Esto quiero que lo tengan claro No necesitan tener cinco miembros Necesitan tener seis personas para registrarse Cinco te puedes registrar, sí Pero si esa persona se enoja con ustedes No está O yo qué sé No está justo cuando quieran jugar Pues se les va a hacer lo difícil, ¿vale? Mi recomendación es de que busquen seis personas Porque en Call of Duty Mobile mismo te deja registrar a seis Uno es el respaldo Por si acaso uno de ellos no pueda estar Una cosita que les tengo que decir Es de que deben jugar en total 30 partidas Al momento que empiece la segunda fase Ahorita como pueden ver Estamos en la primera fase Esto quiero que lo tengan bien en claro Estamos en la fase número uno La fase número uno termina el 27 de este mes, ¿vale? El 27 de este mes Y pues como pueden ver Va a salir fase número dos Registrarse Ahí es donde vas a poner a tus cinco amigos Más el respaldo Y van a poder jugar ¿Cómo va a ser esto Dimitri? ¿Cómo voy a obtener al mercenario cinco? Pues escúchame bien Ganen o pierdan Van a poder obtener el mercenario cinco Pero la cosa es de que Deben jugar 30 partidas juntos Yo qué sé Un chico no quiso entrar Dices No, solamente vamos los cuatro Pues no te va a contar la partida, ¿vale? Si es que los cinco que se registraran O yo qué sé El respaldo está Les va a ir contando Van a jugar 30 partidas Ganen o pierdan Obtienen el mercenario, ¿vale? Entonces obtienes tu skin gratis Pero Aquí viene lo interesante Y si no estoy mal Funciona así Por ejemplo Juegas las primeras 10 partidas Te ganas la AK Del campeonato Juegas las siguientes 20 partidas Ganas el francotirador del campeonato ¿Vale? Esto es algo que nadie les ha dicho Y me falta confirmar esto Si es que alguien sabe esta información Dígalo acá abajo No sé si tengas que ganar 10 partidas Para conseguir el AK No sé si tengas que ganar 15 o 20 partidas Para el sniper Pero yo diría que En cierta parte Puede que sí tengas que ganarlas Y pues como que en cierta parte Debas completar solamente las Las partidas Para poder obtener el personaje Y todo eso, ¿vale? Así que Mercenarios Estén atentos Creo que Todos los que estén viendo este video Ahorita Ya han de haber pasado A la siguiente fase Y pues Si no pasaste a la siguiente fase Pues En serio Una F Mercenario Y nada Este video es más para explicar A las nuevas personas Sé que ahorita va a venir Alguien Un genio Y diga Ay, esto ya sabemos Pues tal vez tú sí sepas Mercenario Pero hay gente que recién Está entrando al juego Es su primer World Championship Yo ya he tenido La anterior del otro año Ya sé cómo funciona Todo esto Y pues simplemente Quería hacer este video Para explicarles Cómo se va a obtener El mercenario este Por cierto Quiero decirles De que vamos a crear En Discord Unos roles especiales Para que puedan unirse En esto de la De la Champions Solo personas que hayan clasificado Para que puedan formar equipos Pero Al momento que yo haga este video O lo suba Creo que no lo voy a tener listo Así que Creo que eso va a ser un video aparte Para que ustedes puedan entrar Y puedan saber Qué personas pueden unirse Para formar equipos Entre ustedes ¿Vale? Para que Una forma de ayudarles Para que puedan tener equipos Esto lo hago ¿Por qué? Porque sé que muchas de ustedes Muchas de las personas Que están viendo este video Seguramente jugaron en solitario Sí, clasificaron en solitario Así que No lo sé Una forma de ayudar a la comunidad Creo que sería esta Pero ya les digo Al momento que voy a hacer este video Creo que aún no tengo un Por así decirlo Apartado Para las personas que han clasificado Pero voy a hablar esto Con Mis encargados Mis moderadores de Discord Para que hagan Una vez tenga todo esto listo Pues seguramente hago un video Para mencionárselos Y Organizar todo esto Con todos los Mercenarios que quieran Jugar en equipos Quiero también hablar Con todos ustedes Acerca de Esto del puntaje Entre equipos ¿Vale? ¿Por qué quiero hablar De esto del puntaje De equipos? Pues Si es que logras pasar La segunda fase Y llegas a la tercera Vas a ganar Mil cock points ¿Vale? Esto quiero que lo tengan En cuenta todos ustedes Y todos los que formen Equipos Para lograr pasar esto De la World Championship Y también quiero Darles un poquito De mi experiencia De la World Championship Pasada Y es de que Los equipos Más trikers Si no estoy mal Terminaron con 456 O 556 ¿Vale? Más o menos Eso hagan de puntuación Entre las 30 partidas Y considerense De que pueden pasar ¿Por qué digo esto? Pues aquí está El reporte de tabla Por ejemplo En Solo Pagaban En Rocky 10 En Veterano 11 En Elite 12 En Profesional 14 En Maestro 16 Y en Legendario 18 ¿Vale? En Equipos La puntuación Va a cambiar totalmente Si quiera Quitales dos puntos A un punto De lo que nos pagan Normalmente Pero en Maestro Nos pagan lo mismo 16-16 Y en Leyenda Nos pagan más Nos pagan 20 ¿Esto cómo funciona? Pues bien Ahorita te explico rápido Si tres personas De tu equipo Son Maestros Pues se considera Que todo el equipo Son Maestros ¿Vale? Más o menos Es algo así Si más de tres personas Son Leyenda En tu equipo O sea Yo que sé Tres personas Son Leyenda Pues se considera Que todo tu equipo Es Leyenda Esto es más o menos Como que Calculan el poder Del grupo Y pues dicen Este equipo Es de Leyendas Este equipo Es de Maestros Y pues dependiendo De que si tu equipo Es Maestro O es Leyenda Les van a pagar Esta puntuación Así que yo que sé 30 partidas Por 20 Si no estoy mal Son 600 Y pues esa es la cantidad Máxima que pueden sacar No pueden sacar Más de 600 Y pues ya les digo En el anterior World Championship Había De 456 O 556 Algo así En los mejores puntajes Así que no creo Así que no creo que Cambien mucho Creo que Si han de perder Algunos de los Tops Más tops Ahí Y pues los que Clasifiquen En la tercera fase Se van a ganar 1000 Cockpoints ¿Vale? 1000 Creo que ganen O pierdan 1000 Cockpoints Es lo que ganas Por llegar a la tercera fase Y pues nada Mercenarios Espero que te haya gustado Este video Espero que hayas comentado Y también quiero dar Las gracias A todos los miembros Del canal Que En serio Cada vez que hago Un directo Alguien se une Cada vez que hago Un video Pues alguien me quiera apoyar Muchas gracias ¿Vale? No es necesario Que ustedes se unan No les digo Que se unan Simplemente Apoyen al canal Dando un buen me gusta Me agrada también eso Que apoyen estos videos Y creo que eso sería todo Me despido Y hasta otro próximo video Chau chau Cuídate